Y te mando un besito volao Ese besito te lo robo yo Si tu no me das nena ese besito Con pasión te lo voy a dar yo Quiero darte un besito bien poquito Quiero darte un besito bien sabroso Y darte un abracito apretador Y hacerte un cariñito con todo el corazón Quiero darte un besito bien poquito Quiero darte un besito bien sabroso Y darte un abracito apretador Y hacerte un cariñito con todo el corazón Camina, camina mi amor Esto es pa' ti Si tu no me das nena ese besito Ese besito te lo robo yo Si tu no me das nena ese besito Con pasión te lo voy a dar yo Quiero darte un besito bien poquito Quiero darte un besito bien sabroso Y darte un abracito apretador Y hacerte un cariñito con todo el corazón Quiero darte un besito bien poquito Quiero darte un besito bien sabroso Y darte un abracito apretador Y hacerte un cariñito con todo el corazón Quiero darte un besito bien poquito Quiero darte un besito bien sabroso 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 Y te llamo al 0-0-0-5-5 Ay, ¿quién sabe? Ven, ven, pum Con tu teléfono y acercas a mí con teléfono Me envías un mensaje y me haces feliz con teléfono Ring, ring, con teléfono Ring, ring, con teléfono Ring, ring Mira que está sonando Y suena mi teléfono ya Y si no tengo campo me voy a morir con teléfono Mi crédito se acaba, debo recargar con teléfono Ring, ring, con teléfono Ring, ring, con teléfono Ring, ring Y te llamo al 0-0-0-5-5 Con tu teléfono ya acercas a mí con teléfono Me envías un mensaje y me haces feliz con teléfono Ring, ring, 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 con teléfono Así Se apagó y te dejo Y se fue Mamba, mamba, todo el mundo Mamba, mamba, a bailar Mamba, mamba, todo el mundo Mamba, mamba, a bailar Mamba, 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 m